No era tu responsabilidad mantenernos luego de que nuestros padres renunciaran a nosotros, nos abandonaran. Somos tres hermanos. Aprovecho este instante para bendecirle, declarar en el nombre de Jesús que usted tiene ya un lado a la diestra de nuestro padre. En el nombre de Jesús yo declaro que hay un lugar para usted ahí, en el nombre de Jesús. Gracias por cuidarnos, gracias por cuidar de mi madre, gracias por no haber renunciado a la irresponsabilidad de otros. Gracias por haberse hecho cargo de nosotros sin ser su responsabilidad, porque solo somos sus nietos. Sin embargo nos cuidó y nos crió como hijos. Y a pesar de esa enfermedad que sufrió y que le quitó el habla, yo puedo entenderle bien. Sé que tiene un corazón lleno de palabras hacia mí. Déjame darte un abrazo. Gracias por tanto cariño. Gracias, quiero decirte en este momento de que eres nuestro papá, ¿oíste? Quiero decirte ahora que eres nuestro papá. Te honro. Te honro. Bendigo tu vida. Gracias por ser el papá que nunca tuvió. Sí. Gracias. Porque a pesar de que nuestros padres renunciaron a nosotros, tú nunca lo hiciste. Gracias por estar ahí. Eres peor en el momento. Gracias por ayudarnos cuando más necesitábamos. Gracias. Porque a pesar de ser un abuelo, fuiste un padre ejemplar. Gracias. Gracias. Te debemos todo lo que somos. Gracias. La mayor herencia que nos has dado es el respeto, la honestidad, el trabajar arduamente. Es la mayor herencia que nos has dado. Gracias por todo. En este día del Padre, quiero decirte gracias, bendigo tu vida, te exalto, reconozco lo grande que eres, eres una gran persona. Reconozco lo grande que eres, eres un gran ser humano. Reconozco cuán importante fuiste en mi vida. Gracias porque si no hubiera sido por el sacrificio y el esfuerzo de pelear por mi vida y por la de mis hermanos, no estuviéramos así ahora. Gracias porque nos ayudaste en todo momento y a pesar de las duras luchas, de la pobreza, de la crisis financiera, a pesar de todos los empates. Siempre estabas ahí y nunca te diste por vencido gracias, porque a pesar de que el enemigo te sembró dardo en tu mente en algún momento de tu vida, de que no éramos tu obligación, de que tenías que renunciar a todo porque no éramos tu carga. Nunca obedeciste al enemigo, sino que siempre empujaste. Hoy todo lo que tenemos aquí es gracias a ti. Gracias en este día del Padre, te digo, bendigo tu vida, te agradezco con el corazón. No dejaría ir este día sin decirte gracias por todo. En el nombre de Jesús declaro que tienes un lugar a la diestra del Padre y por tanta lucha y esfuerzo. Hoy te digo con el corazón que te agradezco y que te exalto en el nombre de Jesús, porque eres mi papá. En el nombre de Jesús, gracias por todo. Gracias por todo. Gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.